Algo raro está sucediendo en el mercado sexual y es que la mayoría de hombres ahora quieren salir con mujeres que tienen hijos, con madres solteras. Y el modus operandum más o menos es el siguiente. La mujer tiene el hijo con un tipo, se pelea con él o simplemente ya no se ve con el hombre, y se busca un hombre virgen con el cual se amarra. Tiene un hijo con este hombre virgen y ahora el hombre virgen tiene que cuidar de su propio hijo y del hijo de la otra persona. Y eso creo que está un poco jodido. ¿Qué es lo curioso acá? Porque para los chicos más jóvenes que están escuchando este podcast van a decir ¿Qué tiene de raro salir con una madre soltera? Pero acá viene el tema. Lo raro es que hay otras mujeres, un culo de mujeres que no tienen hijos y que no pueden conseguir parejas. Y vemos como el mercado sexual está totalmente desbalanceado. Un par de mujeres se están quedando con todos los hombres y otros hombres tienen que hacerse cargo de hijos que no les pertenecen. Y eso me parece que está jodido. La pregunta que vamos a resolver en este podcast es ¿Por qué eso está sucediendo? ¿Es que la madre soltera es más atractiva? ¿Es más fértil? ¿O es que hay una epidemia de hombres sin amor propio? ¿Que lo único que les queda es salir con una mujer que ya tenga hijo porque ellos creen que es la única que les va a hacer caso? Algunos dicen a favor de las madres solteras que ellas saben lo que quieren y definitivamente una madre soltera sabe lo que quiere. Otros dicen que las madres solteras no joden y tengo mis dudas ahí. Así que vamos a analizar todo esto a detalle. Si tienen algún amigo que está saliendo con una mujer con hijo, etiquétenlo en este episodio para llevarles la sabiduría. Y no solamente voy a ver la parte negativa sino también la parte nice de salir con una madre soltera. Voy a ponerle las dos caras para que ustedes puedan comparar y sobre todo quiero revisar su sabiduría. Si conoces de alguien o sales con una madre soltera déjalo acá en la parte de abajo en los comentarios. Antes de seguir agradecerles que le pongan like porque si no el algoritmo no me promueve. Y recordarles que estoy en YouTube como José Balta y en Spotify también como José Balta estos podcasts. Recuerden josebalta.com si desean suplementos y si desean llevar su vida al siguiente nivel inglesparacholos.com Vamos a empezar con una pregunta tonta que siempre me gusta así analizar desde la base los podcasts. ¿Por qué una madre soltera es soltera? Suena simple pero es porque los hombres son irresponsables y tal vez una cantidad de hombres son irresponsables que tuvieron el hijo con la mujer y se largaron. Es posible que estas mujeres o algunas de ellas no supieron elegir al padre de la cría. Puede ser también ¿verdad? O sea simplemente salieron con el tipo que era el más divertido, con el fiestero, con el marihuanero y simplemente tuvieron un hijo con él y no pensaron en buscar un buen padre. Simplemente buscaron alguien con quien divertirse. No supieron elegir. Otra consulta es al normalizar que los hombres puedan salir con madres solteras la mujer ya no se preocupa tanto por elegir al padre correcto porque sabe que incluso si se equivoca puede después conseguir a otro hombre. Ella aún sigue en el mercado sexual. Y hay un término en inglés para esto que se le dice monkey branching. Monkey branching es como que un mono saltando de una rama a otra. Y si hacemos normal que en la sociedad se pueda seguir saliendo con mujeres que ya tienen el hijo de otro hombre las mujeres nunca salen del mercado y esto les da muchas oportunidades. Pero a veces muchas oportunidades no son buenas. Porque en vez de hacer de que la mujer se esfuerce por superar algún problema en su matrimonio o en su unión con el otro hombre, ella va a buscar, o no todas, pero algunas van a buscar la opción más fácil que es simplemente buscar a otro jugador que esté soltero y hay mucho hombre virgen hoy día en el mercado y agarrarlo y hacer que cuide de su hijo en vez de ayudar a prosperar la relación actual que tiene. Algo que estoy viendo bastante es que algunas mujeres están especializando en el juego sexual mientras que otras más bien están tratando de cubrirse los ojos y pensan de que su carrera profesional las hace más atractivas en el mercado sexual y sabemos que no es así. Una mujer que gana más dinero no atrae más hombres y por lo general no atrae a los hombres de valor, solamente atrae a hombres interesados. Las madres solteras lo que me he percatado es que desarrollan la empatía y a muchas chicas les falta eso, les falta la habilidad de poder conversar, entender a la otra persona y creo que las madres solteras muchas veces le dan ahí en el clavo a ese punto. Toda esta vaina que está sucediendo de hombres saliendo con madres solteras es algo que es derivado de lo que le llaman de loneliness epidemic, la epidemia de la soledad. Al no tener los chicos amigos, al no pasar tiempo en familia y podríamos incluir el tema de no creer en Dios también, pero bueno, acá eso lo dejo a debate en la parte de abajo. Pero si tú no tienes amigos, no pasas tiempo en familia, no crees en Dios y no sacas a pasear a tu perrito, que eso es muy importante, sientes que necesitas llenar un vacío y estás tan estresado por eso que buscas lo más rápido y a veces lo más fácil de conseguir es una madre soltera. Recuerdo, hace tiempo estaba, después del recolino, después del acto fornicativo, estaba en la ducha con una chica y la chica me pregunta ¿por qué muchos hombres salen con trans, con mujeres trans? Y yo le digo, es porque son fáciles, son como las madres solteras. Y ella era madre soltera y me puso una cara de culo. Pero bueno, entienden el punto. A lo que voy es que el hombre está tan desesperado y tiene esta mentalidad de escasez que hace que simplemente no quieran luchar por conseguir lo mejor que podría, sino simplemente con lo que es más fácil. Y las madres solteras saben cómo hackear a estos hombres débiles. A todo esto quiero disculparme si estoy muy honesto el día de hoy, pero miren, son recién las seis y media de la mañana, así que estoy con recién modo, recién despertado. Bueno, es necesario entender que la única manera de resolver este desbalance en el mundo sexual, en el mercado sexual, es ayudando a la gente que no tiene hijos encontrar a hombres sin hijos y que se puedan unir. Ahora sucede esto, mujeres por acá, hombres por acá, y un grupito nomás selecto está que se fornica a todos los demás del resto. No es coincidencia, y esta es una teoría mía, que mucho de la gente LGBT que hay hoy en día, los gays, las lesbianas, y esta es mi teoría, no quiero que me pongan como desinformación, eso es lo que yo pienso, algunos son porque son gays, porque les gusta la mazorca, pero otros creo que es porque al no poder interactuar con personas del sexo opuesto, lo único que encuentran es gente de su mismo sexo y por eso se están volviendo gays. Pero esa es mi teoría, puedo estar equivocado. Como siempre para la gente que viene a este podcast, les muestro el problema, ¿no? Pero también les muestro la solución. Y si tú eres un hombre virgen que no puede conseguir mujeres, te voy a dejar algunos tips acá. Si estás saliendo con una madre soltera, no te voy a dejar tips, solamente te voy a pedir que comentes. Y puedo decirles que conozco en el barrio a una madre soltera que sale con pata que se llevan bien. O sea, no es que todas las parejas que es un hombre virgen con una madre soltera están jodidas, pero la gran mayoría lo está, solo para dejarlo claro. Antes de seguir, quiero agradecer al sponsor, a mí mismo, josebalta.com. Si desean suplementos, en vez de ir como huevonazos a la tienda de suplementos y comprar creatina o ganadores de peso, vayan a josebalta.com. Si desean llevar su vida al siguiente nivel, aprender inglés, branding personal, quieren trabajar su físico, todos los temas de desarrollo personal y recibir mi sabiduría, pueden ir a inglésparacholos.com, donde tienen acceso a nuestra comunidad de emprendedores que realmente quieren superarse. Y quiero agradecer a Mr. Fit por la miniatura de este video. Ayer yo le dije en la noche el tema y, puta, hoy en la mañana la miniatura ya está lista, al gran Héctor, porque ahora me está haciendo clips de estos videos. Y si alguien quiere participar de mi podcast y tiene un podcast que tenga más de 10,000 seguidores y por lo menos 30 episodios, escríbame y lo puedo invitar para grabar en mi sala junto al gran Armando. Seguimos. Vamos con las soluciones. Y esto es algo que últimamente he estado recibiendo mujeres también en mi servicio de coaching. Y les digo esta filosofía de what is good enough, que es suficientemente bueno. La sociedad trata de sembrarnos muchos estándares en nuestra cabeza, pero a la hora que te vas a amarrar con una pareja, el único estándar que vale es el que tú realmente consideras, no el que la gente te hace creer. Y en mi caso, les pongo mi caso, ustedes pueden analizar su caso, con que una mujer tenga mentalidad de equipo y sea buena madre es suficiente. No necesito que la mujer tenga buena conversación, porque para buena conversación me tengo a mí mismo y tengo a mis amigos. No necesito que la mujer sea divertida. Si quiero a alguien divertida, tengo a mi gente también. Tratar de reducir la cantidad de condiciones, pero quedarte con las más importantes y buscar a una mujer o a un hombre, pero lo que te guste, con esas características te va a ayudar a encontrar a alguien mucho más fácil. El tema de la belleza te diría que no quieres que la mujer esté muy chancada, porque si no, también no la puedes sacar a la calle, pero tampoco quieres, o sea, no es necesario que sea una supermodelo, porque la belleza después de 5 años, 10 años se va. Yo tengo 35 años y les digo, durante todo este tiempo he visto que después de 10 años ya no es lo mismo. Es decir, que si el mayor punto es la belleza, es mejor buscar algo que dure un poco más. Buscar las condiciones que realmente nos importan es el primer paso que yo diría. El segundo es que tenemos que, como dicen Flip, tenemos que voltear la torta. Estaba hablando con una amiga de Sudáfrica y ella me decía que, tiene 21 años ella, y ella me decía, ¿cómo es posible que hay gente que se conoce en la calle, que se piden teléfonos e intercambian números en la calle? Y yo le digo, ¿cómo es posible que hay gente que se conozca online? Hace 20 años conocer pareja en el mercado online era visto como algo raro. Ahora más bien un hombre hablando, abriendo conversación con una chica en la calle, es raro, y tenemos que normalizar eso. ¿Qué sucede? Si solamente se consigue pareja en el mercado online, las chicas están viendo al top 2%, al top 2% de los hombres, y no están viendo a los chicos que están en su comunidad, al chico que va a su gimnasio, al chico que va a su universidad. Tenemos que recordar como hombres que podemos abrir conversación en vida real, pero acá como siempre tenemos el caviar. Y hoy en día hay mucha gente con problemas mentales, no es raro que si tú tratas de abrir conversación con 5 o 10 chicas, una de ellas te va a hacer un escándalo, te va a hacer una pataleta como si la hubieras violado y tú solamente le has hablado, y tenemos a recordar la peor experiencia. Antes cuando hacía coaching sexual, ya no hago coaching sexual, pero siempre lo primero que hacía, le preguntaba al hombre, ¿cuál es la peor experiencia que has tenido con una mujer? Me decía, esta ya, esa es la peor, no es el promedio. Una vez que entiendes eso, te das cuenta que la gran mayoría de mujeres no tiene problema con hacer una conversación o a lo mucho decirte, no, gracias amigo. Es el 5% de las mujeres, o 3% que te van a hacer una pataleta en la calle solamente porque fuiste educado al saludar y tal vez intentar abrir conversación. Recordar eso. Otra cosa es que tenemos que promover lo que yo le llamo el blockbuster effect. ¿Cuál es el blockbuster effect? Muchos años atrás, cuando no había Netflix, tú te ibas a esta tienda llamada blockbuster un viernes por la noche a alquilar una película. Ibas y estabas buscando películas y tu amigo que también estaba en la tienda, recuerdo había uno en Chacarilla, me decía, José, esta película te va a gustar. Él me conoce, me conocía a mí, conocía la película y nos juntaba. Lo mismo sucedía antes en el mercado sexual. Era un familiar, un amigo que decía, oye, yo conozco a este chico que está soltero, a esta chica que está soltera, únase. Pero lo que sucede en estos tiempos es que toda la gente está muy inmersa en sí, soy yo, 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 yo y ya no piensas en los demás. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos vírgenes. El caso de mi colega Renzo, no voy a decir su apellido, pero su papá trabajaba con una chica y que hizo, oye, Renzo, conoce a esta chica, trabaja en mi empresa. Ayudar a otros a que se conozcan. Si tú estás con un amigo y viene una amiga tuya, siempre presentarlos. Si no los presentas, pasa dos cosas, quedas como mal educado porque no los estás presentando y la chica, si tú le gustabas a la chica, ya no le vas a gustar porque va a decir, este tipo tiene miedo de que si me presenta otro hombre, ya no voy a quererlo él. Así que siempre que uno tenga un amigo al costado y una chica se acerque, hay que presentarlos. Es parte de la educación. Un punto adicional es lo que yo llamo la over communication. Esto lo comentamos con mi colega. Ah, pero antes de seguir, si quieren más episodios como este, agravo un episodio diario en inglés en Uncle Balta. En Spotify me encuentran como Uncle Balta. Si quieren practicar su inglés, todo esto lo subo en inglés, Uncle Balta. Y también recordarles que tengo un canal en español y uno en inglés en WhatsApp. Totalmente gratuito por si me eliminan este canal de YouTube, pueden encontrarme en WhatsApp. Acá en la parte de la descripción, no me escriban al WhatsApp para preguntar a mi canal de WhatsApp. En la descripción le dan clic y están los enlaces. A todo esto, un amén por el gran Serranoski que ha perdido su cuenta de Instagram. Mucho hombre virgen denunciándolo al pobre y él solamente quiere subir fotos con las rosadas. Así que un saludo al gran Serranoski. Espero recuperes tu cuenta de Instagram. Hay un problema que le llamo la over communication, que es todo el tiempo estar texteando como imbécil y algo que es el siguiente nivel. Lo hablamos con mi colega Isidro en el video previo. Es el hecho que ahora muchas chicas le están pidiendo a los hombres y también es viceversa, no es de un solo lado, que hagan videollamadas. O sea, yo entiendo una videollamada si tu flaca está en otro país, no está en Colombia, está en Venezuela, no sé, no en Estados Unidos. Pero videollamadas cuando tu flaca vive en Lima y tú vives en Lima. O sea, no rompan huevos, se van a ver igual para qué la videollamada, para controlar, para ver quién está alrededor tuyo, para marcar territorio, o sea, no tiene sentido. Y esto que les voy a decir va a sonar exagerado, pero imagínense un Perú donde no hay gente texteando por las huevas. Imagínate qué tan bueno sería, estaba pensando eso ahí en la tarde. Un Perú sin gente texteando por las huevas, ¿qué significa? Estamos en el tráfico, luz verde, todos arrancan, porque todos están atentos, ¿verdad? Si seguimos con el tráfico, no habría el huevón cruzando la pista mirando su celular, entonces no habría la bocina necesaria, huevón, mira, no habría esa bocina necesaria porque huevón estaría atento a la pista, no a su celular. Las puertas de los garajes no necesitarían esa sirena de mierda, ¿no? Porque el huevón estaría mirando que una puerta se está abriendo. El carro que retrocede no necesitaría tener la sirena tampoco porque el carro está retrocediendo. Y eso es algo que es otro tema para otro episodio, pero algo que sucede, no sé si en todo el mundo, pero al menos acá en Perú lo veo claramente, es que en vez de corregir una mala conducta que es el huevón texteando y distraído en la calle, queremos cambiar toda la sociedad, o sea, toda la sociedad se tiene que joder porque el huevón no está atento en la calle. Pero bueno, tema para otro episodio. El tráfico se arreglaría si la gente no texteara como imbécil, la gente tendría más tiempo, lo que yo les digo, cuando una chica me escribe, no, no me escribas, hay que juntarnos, vives en Lima, yo vivo en Lima, nos juntamos y así la obligas que si ella quiere tiempo contigo, tiene que juntarse, no más texteo constante sin verse en vida real. Cuando no texteas, tienes tiempo para estudiar y ¿sabes por qué? Porque no estás regresando a tu WhatsApp cada vez que suena. Hay gente que tiene las notificaciones con sonido y eso me sorprende, digo, huevonazo, ¿no sabes lo que te estás haciendo al tener las notificaciones con sonido? Yo chequeo mi WhatsApp como chequearía mi correo electrónico cada dos o tres horas o a veces cada hora cuando es temporada alta de ventas. Menos estrés y menos peleas. El estrés y las peleas se dan cuando tratas de responder muy rápido. Conoces una chica, te escribes, ¿qué le respondo? Le escribes cualquier página, mierda, después están eliminando mensajes, demuestra inseguridad. Bueno, pero todo ese es el tema de la over communication. Tenemos que confiar más en nuestras personas y saber mostrarnos. Siempre ir a diferentes lugares, trabajar tu marca personal online. Hoy en día es dos cosas. Es cómo te comportas en vida real y después las chicas van y te exploran en redes. Si tú no tienes un nombre en redes y mucha gente no quiere mostrar su cara, no tienes una marca personal. Si no tienes una marca personal, eres un commodity. Y eso va también para el tema laboral. Si en el tema laboral tú no hablas de lo que tú haces, a qué te dedicas en tus redes, eres un commodity y otra persona sí lo va a hacer. Así que siempre trabajemos nuestra marca personal. Hasta acá vamos a cerrar el tema de madres solteras y ahora voy a pasar a teoría de conspiración, pero suave nomás porque no quiero que me eliminen este podcast. Antes de seguir, les dejo mi WhatsApp. más 51 98 90 23 98 6 si desean comprar suplementos, si desean inglés para cholos. Tengo un audiobook que se llama ¿Cómo dejar de ser una putita? Que creo que les va a ser de mucha ayuda y la descripción está acá abajo. Estaba revisando algunas teorías de conspiración y parte de por qué hombres quieren salir con madres solteras es la misma idea de por qué es mejor adoptar un perro que comprar un perro. En el caso del perro tiene sentido adoptar en vez de comparar. Pero en el caso de tener un hijo dicen que hay una overpopulation, que hay una sobrepoblación en el mundo, pero no es que hay una sobrepoblación. El verdadero problema es que todos están viviendo en una misma ciudad en vez de ir a vivir a otras ciudades del país. Es la sobrecentralización, no la sobrepoblación. tenemos el punto de la inflación. La inflación también a muchos hombres les da miedo tener su propio hijo y terminan saliendo con una madre soltera pero al final, como dijo alguien cercano a mí, dijo, no tienen plata para tener un hijo, pero sí tienen plata para mantener el hijo de otro. Alguien cercano a mi familia dijo y fue muy gracioso y es cierto. Y luego tenemos en TikTok hashtags que están volviendo a ser populares como el DINK D-I-N-K es Due Income No Kids o sea, debido a los bajos ingresos no hay hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Que mucha gente prefiere quedarse soltera pero la soltería aguanta hasta cierto punto hasta que sientes el llamado. Yo estoy sintiendo el llamado no muy fuerte pero ligeramente de ya hay que amarrarse en cierto momento pero hay que tener claro que si uno patea mucho la idea de amarrarse con alguien a largo plazo es probable que después sientas que te desesperas y te amaras con cualquier persona que se te cruza así que siempre hay que analizar bien las oportunidades y algo que escuché del gran Andrew Tate no es que quiera hacer que todos pensemos como Andrew Tate pero de vez en cuando tiene cosas interesantes y él dijo esto dijo primero las mujeres dicen que los hombres somos privilegiados pero ellas solamente analizan la vida del top 2% o sea dicen que los hombres ganan más dinero que las mujeres que tienen mejores trabajos sí pero el top 2% de los hombres la mayoría de hombres hace trabajos pesados y jodidos o sea primero ver eso y lo segundo es cuando se pide que el hombre haga 50-50 en las labores del hogar entonces si una mujer le está pidiendo eso a un hombre no puede pedirle también que el hombre gane mucho más que ella en tal caso si quiere ir 50-50 en las labores del hogar tendría que buscar un hombre que más o menos gane lo mismo que ella y eso me pareció interesante si vamos a compartir lo que dicen house chores actividades de casa tienen que ganar más o menos igual yo tengo varios colegas que pagan todos los gastos y cuando llegan a la casa tienen que cocinar y tienen que hacer todo entonces no es justo me explico o sea hay que buscar siempre esa igualdad lo más que se pueda y bueno ya para cerrar este podcast creo que hay mucho dinero en hacer que las parejas no se mantengan hay muchas industrias la industria de los divorcios industrias de citas tratamientos de fertilidad que quieren que el mercado no sea natural muchas de las cosas que ahora se deberían dar de manera orgánica tienen que pagarse mujeres congelando sus óvulos cosas que antes no se necesitaba hacer ahora tienen que hacerse y si el incentivo para hacer más dinero es que la gente no pueda mantener su relación en pareja o que la gente no tenga hijos entonces va a haber una agenda por empujar eso así que estemos atentos ayudemos a los hermanos más vírgenes y quiero revisar sus opiniones que opinan ustedes de salir con una madre soltera antes de continuar o cerrar este episodio recordarles que en instagram me encuentran como tío balta si desean suplementos josebalta.com inglés ingles para cholos punto com y recuerden compartir este podcast para llevar la palabra a los hermanos bendiciones y que tengan un bonito día en el próximo video ¡Gracias!